Una religiosa se disfrazó de prostituta para asesinar a Ignacio Martínez Pacheco, denunciante de Juan Manuel Riojas, mejor conocido como Padre Meño. A finales de septiembre, el activista y ex-seminarista Ignacio Martínez celebró que el Padre Meño fuera declarado culpable de pederastía por un tribunal de Coahuila, a dos semanas de que lo acusara de abuso sexual, sin embargo, desde sus señalamientos ha sido víctima de amenazas. Este sábado Ignacio Martínez fue baleado en León, Guanajuato, donde se encontraba asesorando a otras víctimas de violación por parte de sacerdotes. Los hechos ocurrieron pasado el mediodía, luego de que acudiera a un cibercafé cercano al hotel donde se hospeda. Según declaró desde el hospital, al salir del establecimiento se encontró con la misma mujer que en noviembre se hizo pasar por prostituta para intentar ingresar a su cuarto en varias ocasiones. En esta ocasión la fémina lo insultó y le reclamó por dañar a la iglesia con sus acusaciones en contra de sacerdotes pederastas. Tras defenderse de las agresiones, el denunciante afirma que la religiosa le disparó. Lo que hace la tipa es sacar inmediatamente una pistola a escuadra, no sé cómo llamarle, y lo que hace es hacer el impacto hacia mi pecho. Son dos disparos, los dos en la parte del hombro izquierdo, por la clavícula. Luego de forcejear con la mujer, Ignacio Martínez se desvaneció provocando que ambos cayeran al suelo, momento que ella aprovechó para escapar de la escena. La víctima del padre Meño hizo la denuncia formal por intento de homicidio, la cual se anexó a la carpeta de investigación que se inició el pasado mes de noviembre. Durante su declaración, Ignacio Martínez señaló que la mujer es religiosa, fue enviada por la iglesia o miembros de la misma por sus denuncias contra sacerdotes pederastas, pues esta no es la primera vez que sufre un percance de esta naturaleza. En meses pasados, K el activista fue golpeado en la calle, robaron algunas pertenencias de su casa, sin embargo, tras el intento de asesinato, Ignacio Martínez comprendió los riesgos de su activismo hacia la pederastía clerical, No puedo creer que siendo víctima, sea yo el perseguido, el agredido y me manden matar, cuando mis agresores y los agresores de otros están tan campantes y dando misa, con información de Zócalo, el diario de Coahuila y el siglo de Torreón anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.